Bueno, las cinco manías de hombros solo empiezan así. Esta canción, me estoy preparando, se viene la detonación, será solo un rato, seguro que acabo, gritando, saltando, sabiéndome bien la lección. Te juro que ya has pegado, al poco regreso silbando, llenando los pasos, hablando en pasado, llorando de emoción, de ver que no somos extraños. ¿Qué piensas si te cuento? Que tengo la impresión de haber parado el tiempo, cargándome el reloj con trozos de lo nuestro, con restos de los dos, dejando cabos sueltos, dándome a traición. Me estoy preparando, se viene la detonación, será solo un rato, seguro que acabo, gritando, saltando, sabiéndome bien la lección. Te juro que ya he despegado, al poco regreso silbando, llenando los pasos, hablando en pasado, llorando de emoción, de ver que no somos extraños. Gritando, 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 saltando, sabiéndome bien la lección. Te juro que ya he despegado, al poco regreso silbando, llenando los pasos, hablando en pasado, llorando de emoción, de ver que no somos extraños. Gritando, 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 gritando. Gracias.